¿Cómo te enfrentas a una situación de mucha incertidumbre y falta de información? Todo esto lo que haces es hacer más dificultosa la toma de decisiones. Estamos obsesionados en que no podía faltar el abastecimiento de las farmacias. Y bueno, una situación bastante estresante y complicada. Cuando todo eso comienza, nosotros en febrero empezamos a hacer listados de medicamentos esenciales, medicamentos que creemos que se van a utilizar durante los ingresos, para el tratamiento de los pacientes. Entonces, en ese momento no nos da la impresión de que la pandemia haya tomado las dimensiones que luego tomó. Cuando empezaron a pedir mascarillas de forma indiscriminada y de todas las farmacias pedían mascarillas, no sabíamos a qué nos enfrentábamos. Empezamos a solicitarle a nuestros proveedores habituales, porque teníamos dos, porque nosotros nunca hemos vendido mascarillas más que de forma puntual o anecdótica. Las primeras acciones fueron preocuparnos por la salud de los trabajadores, conseguir protecciones, equipo de protección EPI, las separaciones, los geles hidroalcohólicos. Teníamos que evitar a toda costa que hubiese brotes en la empresa y la verdad que al final lo conseguimos. Los almacenes de distribución, las cooperativas, son las responsables siempre del suministro a las farmacias y a los pacientes para que tengan siempre su medicación en el momento que la necesitan. Y esto siempre es importante. En momentos como la pandemia todavía se hace más patente el valor que tiene. Pues nada, que nos pusimos todos como locos a buscar el material que empezaba a necesitarse. Que fue de todo, porque eran mascarillas, eran guantes, no sabíamos si teníamos que tener test o no tenerlos, no sabíamos qué tipo de permiso. Bueno, una especie de maremágnum que se nos vino encima a todos. Desde el primer momento se cierra la cooperativa, o sea, no se permiten visitas de ningún tipo, ni de delegados, incluso ni de socios. Se cerró la cafetería y se pone en marcha una serie de protocolos y bueno, se crea un plan de contingencia, que lo que se intenta es evitar contagios y en caso de que hubiese brotes y contagios con cierto número de personas, cómo actuar en ese. Más de 40 personas se van a su casa y teletrabajan. La verdad que se prepara un tiempo récord, tanto con equipos informáticos, ordenadores y con móviles. Cuando empieza el estado de alarma y venimos a trabajar y los compañeros están teletrabajando desde casa y se ve cofarte tan diferente, es cuando creo que realmente tomamos conciencia de la importancia que tiene todo este tema. Nosotros estábamos más metidos en el tema de atender a los de fuera, incluso a los compañeros aquí dentro, porque se vivía con un poco de miedo. Nos mandaron a casa así de la noche a la mañana. Se hizo en un tiempo récord y nos fuimos a casa a teletrabajar. A los 11 años como periodo agente hemos pasado por muchísimas situaciones complicadas. Estamos hablando de varios cambios de sistemas informáticos, tantas de hardware como de software, obras, ampliaciones, ampliaciones de robotización sobre todo, que ha dado muchísima lata. Pero sin lugar a dudas esta ha sido la situación más difícil. En esos momentos teníamos que atender a las autoridades sanitarias que nos pedían listados diarios de medicamentos que no se podían enviar a las farmacias como nosotros queríamos o como las farmacias los pedían, sino como ellos nos decían. Había mucha demanda y poca oferta. Los pacientes nos llamaban también, muchos, para ver qué pasaba con los medicamentos, con las mascarillas, con los geles. Las empresas públicas, las empresas privadas... Todo el mundo, los proveedores... Y desde entonces el reto más importante yo creo que ha sido ese a lo largo de los años que he estado como directora técnica, el más importante ha sido lo que vivimos durante la pandemia. Hombre, pues yo creo que de verdad ha sido este, porque esta pandemia ha sido muy dura. La de otros retos de dirección de compras, pues, qué sé yo, ha habido épocas puntuales muy malas o épocas incluso que han sido problemas nuestros internos, cuando se instaló el SAP o, yo qué sé, el tema también del ataque, del ciberataque a los que sufrimos. Hemos tenido muchos problemas. Esto no es nunca fácil, porque es una organización grande y complicada. Pero esta pandemia nos ha superado a todos. Yo creo que no solo en el sector sanitario, en todos sitios, pero aquí nos cogió de pleno, claro. Hemos sido y he sido súper, súper cautos y muy conservadores. Y hemos tenido mucho cuidado en no tomar decisiones que puedan afectar a nada, ni a la cooperativa ni menos a las oficinas de farmacia. A ver, el riesgo a lo mejor fue que teníamos que tomar decisiones sobre a quién enviar las cosas, porque no había para todos. Y nosotros teníamos que lograr que todo estuviera repartido en un mayor número de farmacias posibles. Hombre, un riesgo no. Nunca hemos puesto en riesgo. Hemos tomado decisiones más arriesgadas, pero poner en riesgo ni a las oficinas de farmacia ni a la propia cooperativa. Siempre hemos actuado con cabeza. Y desde luego esto no ha sido cosa mía solo. Eso siempre ha estado en primer lugar cualquier decisión importante. Siempre fue consensuada con el director gerente, con Eduardo Padilla. Y con la directora técnica también, pero generalmente con el gerente. En esos momentos nos pedían un montón de cosas. Nos pedían pagos por adelantado que teníamos que investigar directamente hasta... Bueno, fue complicadísimo, porque los proveedores habituales no tenían material del que necesitábamos. Entonces, pues teníamos que arriesgarnos. Que la mayoría de las decisiones no las hubiera tomado, si no hubiera sido por el apoyo de Eduardo. Bueno, yo fui una de las personas que se infectó en la cooperativa. Dos o tres personas se contagiaron y yo me tocó. Lo cual, pues, esta angustia, este estrés, pues se acrecenta. Porque no estás aquí, en situ, en un momento complicado, ¿no? Y la verdad que cuando ya me pude incorporar, después de que me lo hablaste, pues fue un alivio. Pero fue duro y estresante. Estábamos aquí más horas de las que estamos habitualmente. Estábamos localizadas 24 horas. O estábamos aquí o estábamos en casa. Nos teníamos que acercar muchas veces a COFARTE porque había que facturar un medicamento que estaba bloqueado, porque había un límite. Pues trabajé como, supongo que como todos, porque estábamos todos un poquito desbordados. Aparte es que teníamos que seguir teniendo, teníamos que seguir sacando adelante el trabajo diario de la cooperativa. En este caso, de nuestro departamento, ¿no? Que era compra. Por ejemplo, cosas que ahora nos parecen tontas, pero que han sido complicadas, que nos han complicado mucho después. Porque, bueno, estábamos en marzo, estábamos en pleno servicio. Ya estaban aquí todas las preventas. La cooperativa ha tenido cambios que van a permanecer. Yo creo que hay ciertos hábitos que ahora tenemos que no deberían cambiar y que deberíamos mantenerlos. Tanto temas higiénicos, de visitas, de reuniones, pues a veces multitudinarias, en espacios reducidos. Yo creo que eso debería cambiar. Yo espero que sí, que se mantengan los cambios, porque eso fue una cosa que nos enseñó la pandemia y el estado de alarma, que se podía trabajar desde casa y que se podía conciliar bien la vida. No fue nuestro caso porque estuvimos aquí, siempre hemos estado aquí, no la hemos utilizado nunca, pero creo que fue un avance, no solo para COFARTE, sino para todas las empresas, porque nos dimos cuenta de que se podía conciliar la vida laboral y la vida familiar. Se hizo así, creo que nunca se notó que la gente estaba trabajando desde fuera, porque el ritmo siguió igual, la atención a los socios siguió igual. Entonces, bueno, creo que eso fue un adelanto. Hombre, yo creo que la cooperativa, yo creo que nadie es exactamente igual que hace un año. Todos hemos cambiado. Todos hemos sufrido una necesidad o una adaptación, porque no nos ha quedado otro remedio. Yo creo que nadie es igual. Ni tú eres igual al año pasado, yo no soy igual la misma persona del año pasado, porque tienes otros miedos, tienes otros problemas, tienes otras cosas. Yo creo que la cooperativa tampoco, porque la cooperativa se ha adaptado rápidamente. Yo creo que ha sabido, pienso que hemos sabido gestionarlo con nuestros errores. A nosotros, al ser sector sanitario, nos tocó de lleno. Teníamos que estar colaborando estrechamente con el Colegio Farmacéutico y con Sanidad. Se crearon varios servicios, uno de ellos el reparto a domicilio de personas con problemas de movilidad, muchos turnos extras. Pertenecer al sector sanitario nos permitió ayudar, trabajar, para que todo esto saliera adelante. Para mí es un orgullo pertenecer al sector sanitario. A mí me encanta pertenecer a este sector, estoy súper contenta en él y es lo que me ha gustado toda la vida. Pero tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes, tiene unas responsabilidades que no tienen otros. Todo lo que haces con la intención de dar el mejor servicio a las farmacias, que se sabe que al final es al cliente, al socio, al enfermo o al paciente. A mí siempre me ha gustado. Ahí hay que destacar la labor de la gente del almacén. Había días festivos, coincido con Semana Santa, que hacían turnos dobles para poder llegar a todas las farmacias. De verdad que el comportamiento de la gente, tanto de la gente que estaba trabajando en casa como la que estaba aquí, mucha gente que estaba en casa, tuvo una carga de trabajo brutal. Lo que viví con los compañeros en ese momento, el compañerismo, el apoyo, el ser útil, creo que me llevo cosas buenas dentro de todo. Toda la cooperativa se ha volcado en revisar sobre la marcha, en dar entrada a la mercancía a la hora que fuera, en poner las cosas a la venta lo antes que pudiéramos, en todo, los compañeros, bueno, yo no tengo sino palabras de agradecimiento para todos, pero para mi compañero Eduardo González. Muchísima incertidumbre y hasta cierto punto de angustia, sobre todo el día después de cuando se empieza todo esto, no tienes falta de información, te ves que no sabes en el momento ni qué hacer. Es que las cooperativas son muy importantes para el día a día de las farmacias y esto en este tiempo se ha hecho todavía más patente. Y me llevo una vivencia dentro de todo lo malo que ha sido y de toda la gente que ha faltado durante todo este tiempo, que no ha podido superar la enfermedad, que todos conocemos a alguien que se ha ido, pero creo que me queda el orgullo de pertenecer al sector. Que la situación nos ha traído muchas enseñanzas, yo creo que a todos. Hemos tenido que adaptarnos, hemos tenido que conformarnos, hemos tenido que aprender a trabajar, hemos tenido que aprender a reorganizar reuniones, ya no se viaja, no se recibe, pero se buscan alternativas. Los informáticos también han trabajado una barbaridad durante este tiempo. Y también por otro lado te das cuenta de lo importante que escofarte en una situación de crisis sanitaria como esta. Pero dentro de todo creo que si tengo que sacar algo bueno de aquel momento, creo que vivimos un momento de mucho compañerismo, de mucho apoyo por parte de todo el mundo y dentro de todo fue una época hasta bonita. Que hay que saber adaptarse a lo que viene, que hay que poner lo mejor de uno en todas las situaciones, en las situaciones difíciles más. Y que de verdad cuando se ve de que estamos hechos, yo creo que es la única conclusión que puedo sacar. Nosotros trabajamos con todo el amor del mundo para que la cooperativa funcione, para que la farmacia funcione y para que los pacientes tengan lo que necesitan. A lo largo de nuestra historia nos hemos ido adaptando con éxito a los cambios. No hay duda alguna de que a nivel global, 2020 nos sitúa a todos de golpe ante una nueva concepción del mundo, de la organización del trabajo y de las prioridades. Conscientes de lo relevante de nuestra función sanitaria en plena crisis del coronavirus, trabajamos codo con codo con las instituciones sanitarias, con los laboratorios y por supuesto con las farmacias para cumplir nuestra máxima. Hacer posible el acceso del medicamento a todos los rincones de la provincia. El futuro de fecha actual se debuja incierto, pero creo resaltar el compromiso de Cofarte con las farmacias. Queremos que nuestros socios sigan sintiendo la bondad de estar respaldados por su cooperativa. No solo para asegurar un óptimo suministro de productos, sino para contribuir en la buena gestión y en el desarrollo de sus oficinas de farmacia. Esta es nuestra filosofía, seguir avanzando conjuntamente, cooperativa farmacia, farmacia cooperativa. Y en este avance, como no puede ser de otra manera, seguirá jugando un papel fundamental de estrecha colaboración con la administración pública y la industria. Deseo que las generaciones presentes y venideras se impregnen del sentido del modelo cooperativista y de la importancia que tiene su supervivencia para la continuidad de sus negocios, más aún en un territorio con nuestra particularidad geográfica. La distribución farmacéutica canaria vela por las farmacias. Es tiempo, sin duda, de trabajar unidos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!